Muy buenas tardes, comenzamos nuestro recorrido por el acontecer internacional en Estados Unidos. El espionaje vuelve a ser tema de debate. Los senadores republicanos bloquearon un proyecto de ley que establecía una revisión radical del programa secreto de la Agencia de Seguridad Nacional. Recordemos que esta agencia recopila diariamente millones de registros de llamadas telefónicas de los estadounidenses. Según publicó hoy el diario The New York Times, los demócratas no lograron alcanzar los 60 votos necesarios para aprobar el proyecto. Bajo el nombre de Ley de Libertad de Estados Unidos, sus patrocinadores buscaban limitar las prerrogativas de la Agencia de Seguridad Nacional. La legislación permitiría a los analistas realizar sus operaciones bajo un nuevo tipo de orden judicial. Algo que por ahora no sucederá, aun cuando el escándalo del espionaje estadounidense ha despertado las críticas de la comunidad internacional.